Qué gusto saludarles, se me acompaña don Carlos Torres de la Alcaldía Municipal del Distrito Central luego de que varios meses vimos paralizada esta obra de la construcción de un puente a desnivel en la ciudad Kennedy o Colonia Kennedy se han retomado nuevamente estos trabajos, estos proyectos, de cuánto estamos hablando de la inversión y cuánto es la cantidad de esta obra don Carlos, buenos días Bueno, buenos días, por parte de la Alcaldía Municipal desde el mes de octubre que fue publicado en la Gaceta, pues hemos reiniciado las obras bueno, lo visitamos aquí como en el mes de diciembre en enero se hubo una identificación de los trabajos porque la meta es terminarlo ahorita en el mes de mayo es una obra de 30 millones de lempiras que beneficiará a la circulación de lo que es esta ciudad Kennedy, Colonia Kennedy ¿Se espera entregarla entonces en este año 2023 esta obra? Sí, se espera que en el mes de mayo posiblemente sea el primer puente inaugurado por la gestión de Aldana y también debo recordarle que estas son de las obras complementarias del Trans450 aprovechando de eso siempre estamos viendo de que la población siempre lo pide un sistema de transporte como usted estaba viendo en las tomas y aquí el alcalde va a hacer un proyecto que incluye a toda la ciudad y no solo este pedazo estas son obras que se deben determinar para mejorar la circulación de todo el transporte pero sí hay otros proyectos que son parte de lo que es la modernización de la capital incluyendo el proyecto de semáforo que se espera que en el mes de marzo también se empiece la instalación Bueno y para muestra Miguel de lo que estamos hablando porque producto de la construcción de este puente es que usted ve este congestionamiento vial en la Kennedy mire estos son los que vienen de la Honduras que vienen todo este sector del anillo periférico y hacen este paso hacia el sector de Plaza Miraflores y hasta el centro de la ciudad capital centro cívico gubernamental una gran cantidad de vehículos y es por ello la necesidad de estas obras que deben de concluirse en la ciudad capital se retoman estos trabajos de grandes obras de construcción de puentes a nivel en Tegucigalpa junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes buenos días